44 es divisible por 2? Para ser divisible por 2 solo se necesita que la última cifra sea un número par. En este caso 44 termina en 4 y este 4 sí es un número par, así que la respuesta es sí. 44 sí es divisible por 2. Si es que fuese otro número, por ejemplo 45, acá sí no sería porque termina en 5 y el 5 no es par, acá sería 45 no es divisible por 2. En este caso sí. No te olvides que esto es como decir 44 se podrá dividir entre 2. Listo.